Cada vez son más los médicos que apuestan al trato cercano con los pacientes, a buscar crear dentro de un ambiente tenso como suelen ser los hospitales, mejores condiciones. El Dr. Mercado es esperado por sus pacientes, no solo por la atención médica. Ellos saben que al menos una vez a la semana habrá un show. Me estoy preparando en este momento para salir a la sala de espera y realizar un mini show, le llamo yo, como para poner un ambiente un poco más favorable, un poco más satisfactorio para estos sufridos pacientes que están acudiendo aquí al hospital solicitando una atención médica. Por lo tanto, mi intención es tratar de alivianar, tratar de dar un chiquito de consuelo, dando alegría, dando música, contando chistes y de esa manera tratar de complementar el tratamiento farmacológico que finalmente yo les voy a dar. Me tengo que colocar mi nariz, me tengo que colocar mi sombrero y finalmente, como buen paraguayo fanático de mi país, la bandera paraguaya. Y ahí ya estoy presto como para salir a la sala de espera con los pacientes, que están esperando ansiosos realmente porque ellos ya saben que los viernes hago este pequeño detalle en homenaje a ellos. Sin tener conocimientos musicales específicos ni haberse nunca dedicado a cantar, el Dr. Mercado vence la propia vergüenza en su intención de ayudar con algo más que el conocimiento médico. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes de 8 voy allá. Ya sentí de 8 la viernes porque siempre hay alguna cosa festiva. Hay que estar siempre de buen humor a pesar de los problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese problema? ¿Qué es ese problema? ¿Qué es eso? 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 No, nada que ver. Yo tengo muchos problemas también igualito que ustedes. Pero sin embargo, a no jeco hay espíritu positivo. ¿Niandebo? ¿Y la felicidad? ¿La felicidad? ¿Niande? ¿Y la felicidad? ¿Cómo por arte de magia? ¿No? ¿No? ¿La ape la felicidad? ¿La ape, señora? ¿La ape? ¿La ape la felicidad? ¿No? Eso no existe. Entonces, ¿Niandebo? ¿Han? 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 Yo sé que la enfermedad te pone angustiada, te pone nerviosa, te pone inquieta, nen, 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 no, ansiosa. No hay que estudia de qué. ¿Cierto? La enfermedad es un problema. ¿Me oponan? ¿La ape, señora? Por ejemplo, ¿Niandebo? ¿Cómo por apoponá? ¿O nemeno? ¿Ponan? ¿Onde neres ahí? Todos son eso para tratar de ponerse de bien del cuerpo y del alma del cuerpo y del alma y como que hoy es día internacional del humor ahora que te hiciste mi chimi de cachique chiste de cachique chiste calle por el día del humor aupay se ayuda talla puras y agua no lleva a llevar tenis música paraguaya y por nada cachique cachique pero en un mapa en la cachique de rola avión ve la pez en duina ya bueno cachico yupi amite kilómetro 26 de avión ve yupi ojo asunción ve ojina la avión aupay peta pecuare un imbra y mi la avión de un imbra y la avión motor y el piloto dijo pónganse los cinturones pónganse los cinturones hay problema con el motor del avión y la piloto de hoy en mundo y palomita y todo el mundo puso su cinturón todos menos cachique y el ma cachique y el mañebo retorado cuando mohí de la cinturón entonces le hiciera guaje y eso es cachique cachique en mohila en el cinturón o hasta la avión bueno la mejor música del mundo la música paraguaya que nos da alegría nos da paz y nos cura el alma como dice una música hay una música famosa que cura el alma la música cura el alma ya el cuerpo de monguerata de ibuprofeno para aceptar mola ya pero la otro yandeo y ese cara bueno pero purajita pasen 10 sí porque eso se púa y se púa y ese púa y el 306 con tener la pensión ayuda y ahí hagan de púa y paño y el 305 mombro y winingo ayú agen dugay yo se pucay allá yage o tamante querida che corazon kono aguantay allá ge o tamante querida che corazon kono aguantay Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Porque en denigoreptama, otro itere mi gozará Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Haz crevín de una carta, handen de le contestai Rerecou y otro neamante, che je windere sarai Rerecou y otro neamante, che je windere sarai Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Porque en denigoreptama, otro itere mi gozará Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Hoy mero penea, mantene con ceguita, no catuete E yo pimi la necorazón, ja ne mando, angasereje E yo pimi la necorazón, ja ne mando, angasereje Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Porque en denigoreptama, otro itere mi gozará Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora El día en que se amenda, taipu triste la campana Porque en denigoreptama, está la tumba y de mi alma Porque en denigoreptama, está la tumba y de mi alma Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Porque en denigoreptama, otro itere mi gozará Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Bueno, co ande ya pe cuera pa y tema Y que tú ma pejo penderógame Pejo co ande ma penderógame Del alma, ya están curados Del alma, ya están curados Pe puraje y que penderógame Siempre puedo animar Pe puraje y pende puairame Oye pe sheisa Ani pe penati Pe puraje y nada Porque eso es muy, muy importante Pe puraje y ne añore iye penderógame Oye pucana donde leje ¿E pucante ahínde? Sí Y bailar Claro, bailar, bailar también Pe puraje y pe pura El que se ríe de sí mismo Tendrá una alegría eterna El que se ríe de sí mismo Tendrá una alegría eterna ¿Se pijare vete a pucá? Hay que baño para mañar la espejo Pe ja A pucase llegue hoy Sí, claro A pucase llegue hoy A problema y mi pere con O penderógame Eh Caria uja Cara y cuera Pe ambo Esta pe tenín secreto Bueno La Dende argelo Dende argelo Dende argelo Dende embireko O kirini Han nene embireko I y argelro Dende re kirini De argel No es una broma 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 No hay nada que hacer No hay otro secreto Nos vemos. Chau, chau, chau. Sanar, desde su concepto, es complejo. Hoy cada vez más personas saben y creen que en ciertas condiciones anímicas la salud llegará de una manera mejor. ¿Su nombre cuál es, señora? Adolfina Cardoso. Adolfina Cardoso. ¿De dónde es su señora? Yo soy de acá, de Mingabazú, el kilómetro 14. Contame un poco del doctor Mercado. Hablamos un poco del doctor Mercado. Del doctor Mercado. Él es mi vecino, o sea, sus padres son mi vecino. Y yo le conozco a ellos hace muchísimo. Es una persona buenísima, como profesional, como persona. Uno que puede decir de él que su mamá, su papá, hace poco falleció su papá. Su papá, su mamá, todos son buenísimas personas. Y son gente muy preparada, todos sus hermanos son profesionales. Es una persona semi-completo, porque es profesional. Ser doctor, ser médico no es fácil. Y tendrá su familia, tendrá sus propios problemas. Y tener este carácter alegre de hacer chiste, de cantar. Yo vengo enferma las veces que vengo y me voy sana. ¿Por qué? Porque vine a reírme mucho y canto, por poco no bailo. Esa es la primera vez que yo le veo acá en vivo, así en vivo. Pero sí, sí, sí le veo a... Por Facebook le suelo ver que hace esto. ¿Te gusta? Es muy simpático. Él es muy amable, es muy... Que se sabe tratar a los pacientes, especial es para tratar a los pacientes. Lo que puedo decir de él es que es una persona, muy buena persona. Tiene un carácter muy generoso. Que yo le felicito, que no todos humanos tenemos. No todos los humanos tenemos lo que tiene esta personita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!